Bueno, Susana, yo sinceramente creo que lo que es excesivo es perseguir a una familia, publicar la cara y el patrimonio de sus padres en los medios de comunicación, sin curar por los grupos de WhatsApp de España la dirección exacta donde van a vivir, provocando además así que los fascistas de las juventudes de Vox sepan dónde van a vivir estos dos bebés y ya estén por allí en las inmediaciones de la casa. Yo creo que en una democracia sana no se debe permitir que se acose y se persiga a cargos públicos de esta manera tan repugnante. Creo que esto socava las bases de la democracia, creo que a ningún líder de opinión ni a ningún cargo público de ningún partido se le debería hacer esto y yo pido por favor desde aquí que dejen de acosar a la familia de Pablo Iglesias y de Elena Montero porque es repugnante y porque nos hace una democracia francamente peor. Que los escraches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba, que los escraches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo. Está claro es que los ciudadanos están hasta el gorro de algunos de sus representantes y de los escasos medios de participación democrática de nuestro sistema. Hay que decir que no es aceptable que los términos del debate político los tengan que marcar sólo los que gobiernan y recortan. Hacía falta ya que se viera en los medios a la gente pidiendo cuentas a las élites, eso que los politólogos llamamos accountability. Y eso es lo que han conseguido los escraches, en una palabra, democratizar los debates políticos. Pues al interpelar a las élites directamente, los escraches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los escraches son, ante todo, el jarabe de... Creo que esto socava las bases de la democracia, creo que a ningún líder de opinión ni a ningún cargo público de ningún partido se le debería hacer esto.